Nos encontramos en Caps Sport con un grupo de chicas emprendedoras en masaje. Esto surge con la idea de que en la que vino toda esta pandemia no pudimos realizar, no pudimos ahorrar para nuestra titulación y es por eso que decidimos emprender esto. Muchas veces las personas necesitan una rehabilitación, alguna terapia física, ya sea que abarca desde un masaje hasta poder rehabilitarlos desde un nivel de que ya no puedan caminar para poderles ayudar a que caminen de nuevo. Karen Morales es otra de las integrantes del grupo de emprendimiento Caps Sport. ¿Qué servicios están ofreciendo? Hola, ofrecemos rehabilitación física en prótesis de rodilla y cadera, esguinces, lumbargia, seatalgias, tendinopatías, estimulación temprana igual abarcamos, masaje terapéutico, masaje relajante, masaje deportivo, masaje descontracturante, maderoterapia, desde geriátricos, pediátricos, embarazadas, deportistas. Pues bueno, ahora vamos a probar las manos de estas chicas emprendedoras, vamos a ver qué tal nos resulta. Tony viene contracturada, vamos a aplicar un masaje relajante para que nos ayude a liberar el estrés y mejorar la circulación sanguínea. Esta técnica es de amasamiento en ciertas zonas donde se presenta estrés, puntos de contractura y nos ayuda a liberarla para que tenga mejor elasticidad. Esta técnica nos ayuda a liberar la presión que hay en las cervicales, en la parte del cuello. El masaje tarda un tiempo de 40 minutos y es recomendable asistir dos veces al mes. Luego de 45 minutos de masaje, como que creenme en cuento, realmente relajada, estupendo, se los recomiendo. Pero estamos aquí en la recepción con Melissa Escobar, quien nos va a explicar exactamente dónde están ubicados para que usted pueda venir y llegue fácilmente. Es un honor, estamos ubicados en la región 220, sobre la primaria 15 de mayo y a cuatro cuadras de lo que es la plaza, la plaza Cava o mejor conocido por el supermercado de la Cava. Nuestras redes sociales nos pueden encontrar por Facebook como Capsport, terapia física y rehabilitación. Y estamos manejando el 25% de descuento en todas nuestras terapias. ¿Hasta cuándo va a ser esta promoción? ¿En todo el mes de noviembre? Pues ahí está amigos, no deje pasar esta oportunidad, aproveche el buen fin, venga aquí con un 25% de descuento y realmente va a salir usted como nuevo. Hace falta este tipo de masaje, de terapia, terapéutica y aquí aplican todas las técnicas. Así que, venga. Consiéntense, ámense, no cuesta caro. Cagaspor los espera. ¡Gracias!